Música 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 3, 2, Cielos que macizo 1, ya Música Música Final Música 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡BALLS! ¡Sí! 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 Perdimos Stark Más vale que te calmes, maldito asesino No me quiero ir, no me quiero ir señor, por favor No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir ¿Eso es todo? ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¿Eso te gusto amiguito? ¿Quieres que me ponga rudo? ¡Ya valió madres! Maravillosa jugada Yo soy el verdadero sujeto Yo soy el guerrero dragón Oh my god Wow No me parece que este chico sea muy listo Oye, tranquilo viejo Sustos que dan gusto No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo